Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Martes 11 de septiembre del 2018 Tenemos el día de El Guerrero Galáctico Wasak Si El Kin 216 de los 260 Kines del Solkin Con el tono 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, armonizamos con integridad, para alcanzar el propósito que nos marca Muluk, la luna, sentir las emociones, no consentirlas, perdonar. Podemos estar muy sensibles las emociones a flor de piel. Y lo hacemos a través de sí, el guerrero, cuestionando con inteligencia, siendo valientes, Trascendiendo nuestro ego, el guerrero sí, es el sello maya número 16, y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, es trascender el ego. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos, sentimos que el valor de las personas depende del título profesional, dinero, posesiones, etc. Un guerrero sabe que solamente son papeles que está jugando en esta película llamada Vida. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Esta vida es el sueño, la verdadera realidad es la muerte cuando trascendemos. Es por eso que estamos aquí por cierto tiempo y vamos a estar más del lado espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. El guerrero nos invita hoy a ser valientes. Enfrentar nuestros miedos. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Reconoce los miedos y los enfrenta. La manera que desaparecen nuestros miedos es enfrentándolos. Un buen día, si te ves confrontado, si te ves confrontada con tus miedos, enfréntalos. Es una falsa evidencia que parece real. El guerrero también nos recuerda a practicar la paciencia porque aspectado en sombra, la energía puede ser muy impaciente, aguerrida. Las personas con este sello son personas intrépidas, valientes, autodisciplinadas, impacientes. Un buen día para realmente prestar atención al ego y trascenderlo. El ego no es malo, simplemente hay que trascenderlo, tiene su función. Pero la mayoría de las personas en la tierra somos egos caminando. Lo ves desde el carro que manejo, ¿verdad? Desde la ropa de marca, mira qué marca uso. Con más dinero, etc. El tono 8, numerología maya, la barra de los tres puntos. Galáctico, huasac. Armonizamos con integridad. Mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpe nuestra paz. Y actuar con integridad. ¿Qué es la integridad? Ser coherente, pensamiento, palabra, acción. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas pensamos una, otra, decimos otra y hacemos otra. Hacer lo que sentimos que es realmente correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las personas hacemos lo que sentimos que es correcto, si nos están viendo, porque el qué dirán. Pero si no, es como que tenemos una dobla vida. Ser íntegros. Íntegras. Nos guía a Jao, el sol, el sello maya número 20, el último de los sellos. Y el sol, nos recuerda iluminar. Es el despertar. Es el amor incondicional. Amar incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos, especialmente de familiares, que pueden ser los más densos. Por el nivel de pasas mucho tiempo, ya hay mucha confianza, pero ya no hay respeto. Aprende a separarte especialmente de familiares tóxicos. Si tienes la creencia de que la familia es todo y tengo que permanecer y todo, es muy primitivo, muy básico, no es así. Qué bueno si tienes una familia hermosa que te apoya y todo. Si tienes una familia tóxica te puede frenar y por tu creencia de permanecer ahí, solo frenas tu evolución. Para los mayas no solo somos responsables de lo que hacemos, pero también de lo que permitimos que nos hagan. Si eres de esas personas que piensan que amar incondicionalmente soportar abusos y todo eso, cuando trascendamos, ¿por qué? O sea, si ven, amar incondicionalmente, sin condiciones, pero aprende a poner límites amorosamente y a separarte personas o relaciones tóxicas. Aprende a estar bien contigo misma, contigo mismo. Si no aprendes a estar bien solo, vas a estar en puras relaciones tóxicas, codependientes, porque se van a basar en la necesidad. La mayoría de las personas necesita una pareja, tener a alguien como para sentirse valioso, valiosa, alguien me quiere, etc. Y la mayoría, muchas personas están en relaciones tóxicas. ¿Conoces gente así? Que tengo novio, tengo novia, pero no soy feliz. En verdad, porque la mayoría, ay sí tengo esto, pero bueno, cada quien. Y bueno, continuando ya en el peldaño número ocho de la onda encantada de la luna de Muluk, nos faltan todavía cinco peldaños más. Muluk nos recuerda que estamos en una purificación emocional, especialmente estos días con el año luna, doble luna con la luna, y acabamos de tener una luna nueva realmente. Las emociones están a flor de piel. Sentirlas, pero no consentirlas. Evitar reprimirlas. La mayoría reprimimos emociones. Se somatizan en enfermedad. Personalmente, ahorita desde que me salí del lugar donde estaba, nunca me había tenido tantas cuestiones físicas en mi vida juntas, como el tiempo que estuve en el lugar que estuve anteriormente. En verdad, era tanto el estrés, la ansiedad, la mala vibra, que uno las reprimes y eso te daña. Yo por eso desde que me cambié ahí, se veía muy bonito con alberca, jardinzote y todo, y uno se puede decir, ¡Ay, guau, qué padre, no! Jamás usé la alberca y eso. Prefiero un cuartito pequeño, sin nada de lujo ni nada de tranquilidad que estar así. Tuve padecimientos de todo tipo. Ahora me siento mejor, muchísimo mejor. Entonces, aprender a salirte de personas, espacios, relaciones tóxicas. La luna es el perdón y perdonar. En verdad, no tengo mala vibra contra nadie. Agradezco porque tenía que transitar eso para hacerme valorar realmente. Lo importante es que yo esté en paz y armonía. Y ahora con estos nuevos compañeros de camino que están ahí, no se van. Les abre todo, ya no se quieren ir y bueno. Entonces, para mí también me ayuda muchísimo. Sin perdón no hay sanación. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias de tu energía de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, video, 35 minutos, compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Los mayas son una de las culturas más enigmáticas, son los maestros del tiempo. Así como existe la tabla periódica de los elementos, se dieron cuenta que existe la tabla periódica de las frecuencias. El Sol Kini Chahau emite 260 pulsos. Es una constante de alguna manera. Dependiendo tu fecha de nacimiento, cada uno de esos pulsos tuvo un efecto en ti. Conoce tus dones. Conoce tu propósito. La tendencia de tu dualidad. Cómo integrarla. Tus retos. Si te interesa, visita astrologiamaya.com, factormaya.com, para más información. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita a todas las personas que han apoyado, que me han ayudado con el proyecto aquí de los perritos. Aquí siguen. Pacal ya está más gordo. Recuerdan que era un hueso. Se le veían así todas las caderas, pero super marcadas y todo. Ha sido todo un tema porque es un cachorro. Entonces estoy como una niñera todo el tiempo viendo en el pasto. Luego quiere hacer hoyos. Y es un cachorro, ¿no? Y donde estaba, ya hablé con las personas, pues no, no entendían mucho. Bueno, decías que es muy latoso, muy latoso. Y hay otro perrito ahí, le quitan la comida. Así es. Si hasta para Maya es todo un tema. Pero nunca me había tocado un perrito así. Y lo agradezco infinitamente porque he aprendido mucho más de ellos que lo que yo les pueda haber brindado. Y es algo hermoso el poder ayudar, especialmente que lo único que nos vamos a llevar en verdad son las buenas acciones, el amor que brindamos. Y honestamente con los animalitos, con los seres de la naturaleza, tengo un enlace mucho, mucho, muy profundo. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Y en la que si desean compartir en Facebook, estoy Kamanipalab, pueden checar. Ayun Kunasku, Hevamaya, Hevago.